¿Por qué lo llamaste el desvariante Hombre Diario? Bueno, justamente por eso, por lo que te estaba contando recién. Porque como el Hombre Diario es un personaje blanco y negro, bueno, hasta un poco café porque ya tiene varios años, tiene aproximadamente 10 años el Hombre Diario, en esa maqueta. El Hombre Diario comenzó a desvariar, o sea, el concepto o la palabra desvariar significa hacer cosas sin sentido, emocionales, entonces, claro, uno es formar como el Hombre Diario que tenía un trabajo estable, que un día para otro se ponga a bailar en la calle y es un desvariante. Eso es lo que más me caracteriza. Correcto, sí, que es capaz de quebrar la rutina, no le importa, porque vivió sometido tanto tiempo a un estrés diario que ya no le importa bailar en cualquier lugar y lo hace feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!